Bueno chicos, ahora vamos a empezar con mi análisis de la clasificación Vale, y luego si puedo poner vídeos en short los pongo No voy a poner vídeos en aquí para que no me los baneen ni me hagan cosas raras con el canal Lo estoy separando por secciones los vídeos de las escuderías por si hay alguna sanción Para que ustedes los puedan ver y luego para yo hacer mis propios shorts si se me apetece Vale, con todo esto vamos allá La parrilla desde el último coche Checo Pérez Coño, perdón, se me olvidó Checo Pérez Red Bull debe al piloto mexicano una explicación Iba a hacer una cosa pero ahora la cambié Vale Red Bull debe explicarle a Checo que ha pasado Debe saber que ha pasado, averiguar que ha pasado Sobre todo porque los problemas se le pueden reproducir con el coche de Verstappen Red Bull es la mejor escudería de este año Es la escudería que mejor coche tiene Y la que a priori ganará el Mundial de Cali Pero por qué Checo Pérez lo ha pasado mal en toda este gran... en lo que llamamos de libre y clasificación ¿Cuál es el secreto? Eso lo deberían descubrir porque si no puntúa Checo por un casual y aquí es difícil que puntúe porque adelantar aquí es difícil Lo van a tener complicado ¿Va a puntuar? ¿Va a llegar a la zona de puntos? Sí, Gustavo te asegura que sí Si es Linux el que te habla dice complicado lo tiene Pero tiene coche para hacer grandes cosas Pero claro, ya será más líder del Mundial Ya Abraham, si Red Bull no habla con Checo de lo que ha pasado y con Max Es una cosa muy simple, han apostado ya por un piloto Esa es mi opinión Vosotros podéis quedar de acuerdo conmigo o no Para mí Red Bull, si no da explicaciones con Checo y no da data clara Es que ya ha apostado por un piloto y ya lo sabemos para el final del año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!